El doctor Efio está con nosotros, Euclides Efio, él es neurocirujano y precisamente nos quedamos la vez pasada que hicimos una breve entrevista sobre el ataque cerebral que me llamó muchísimo la atención porque no tenía idea de qué se trataba y por eso le hemos invitado nuevamente porque nos pareció súper importante hacerle conocer o hacerle saber a la población realmente la importancia de esto y cuáles son sus síntomas. Empecemos por recordarle a la gente qué es un ataque cerebral. Un ataque cerebral implica una gama de síntomas que ocurren cuando una arteria del cerebro se ocluye, se obstruye, se tapa. Estos pacientes presentan unos síntomas bien clásicos, el 84 a 100% de los pacientes van a presentar caída o debilidad de un lado de la cara o alteración de la sensación, pueden presentar problemas para hablar, ceguera o problemas de visión y es bien característico la debilidad del brazo o de la pierna, igual el adormecimiento y algunos pacientes pueden presentar dolor de cabeza también. Para eso hemos diseñado una mnemotecnia, un acrónimo rápido de R de rostro con los síntomas que le escribí, A y P de antebrazo y pierna, debilidad y falta de sensación y de incoherente, incomprensible, un paciente que usted le pide que diga una frase y no puede, se le enreda la lengua, no salen las palabras y de decisión de llamar a una ambulancia, llamar a 911, este paciente muy probablemente tenga un ataque cerebral, una obstrucción aguda de una arteria del cerebro que requiere de atención en un hospital de alto nivel. O sea, no es que me puedo ir a la clínica de allá afuera a que me vean, no, esto es hospital 911 de una vez. Ahora, doctor, ¿tiene algo que ver un ataque al corazón con un ataque cerebral? Ok, el ataque al corazón y el ataque al cerebral son manifestaciones de una misma enfermedad en muchos de los casos. En el corazón se tapa una arteria, una coronaria y da un dolor de pecho, da el dolor en el brazo izquierdo, en la mandíbula, sudoración. Pues esto mismo puede ocurrir en el cerebro y dan los síntomas de lo que hemos estado hablando. Es igual de peligroso, la mortalidad puede alcanzar un 30% y en Panamá hay un estudio que se hizo hace unos años en el que se estableció la prevalencia de alrededor de 1.6%. Eso se traduce a nuestra población en alrededor o quizás más de 60.000 panameños pueden estar en riesgo y estar sufriendo estos ataques cerebrales. Ahora, ¿me puede pasar y que yo no me dé cuenta? Bueno, hay un tipo de oclusión cerebral que ocurre a nivel de arterias muy pequeñas en áreas que no son tan clínicamente importantes en el cerebro. Y las vemos cuando hacemos un estudio, un CAT o una resonancia de cerebro por alguna otra razón. Pero si esta oclusión ocurre en una arteria importante, en un sitio del cerebro que es clínicamente importante, van a haber síntomas como los que hemos estado hablando. ¿Siempre hay secuelas? Bueno, eso depende del tiempo en que se provee el tratamiento al paciente. En general, si el tratamiento se da en las primeras dos horas de que ocurre esto, tiende a no haber secuelas. En general no hay secuelas. Si el tratamiento se da entre dos a seis horas, sí hay secuelas, pero pueden ser mínimas y el paciente se puede recuperar bastante. Más de seis horas ya entonces vemos que pueden haber secuelas muy importantes. Así que la clave aquí es el diagnóstico temprano y el tratamiento eficiente y rápido. ¿A qué médico tenemos que acudir? ¿A un cardiólogo o a un neuro... No, hay que acudir a un cuarto de urgencias con un emergenciólogo que conozca este cuadro, esta enfermedad y notifique rápidamente al neurocirujano, al neurointervencionista o al neurólogo, quienes son los que van a confirmar el diagnóstico, hacer las imágenes del cerebro que se necesita en un CAT y el neurocirujano pues finalmente interviene en el tratamiento. Y ya para finalizar, porque me quedan exactamente dos segundos, pero me gustaría saber parte de las secuelas que pueden quedar, cuáles pueden ser, además de la mortalidad, cuáles pueden ser secuelas que pueden quedar importantes. Debilidad de una mitad del cuerpo, debilidad de una mitad de la cara, problemas cognitivos que son problemas para pensar, para razonar, problemas de habla, problemas visuales. Pueden ser secuelas muy incapacitantes, y eso eleva los costos de salud un montón y la carga social familiar es terrible. Claro, porque es una persona que no podría volver a manejar de una manera normal o de trabajar de una manera normal o lidiar a una estufa, por ejemplo, de una manera regular. Eso que dices es muy importante porque cada vez se ven pacientes más jóvenes, pacientes de 40 años, de 35 años, están comenzando... Sí, porque hay ciertos factores de riesgo, como el cigarrillo, el alcohol, que se consume en cantidades excesivas, y la hipertensión, que no es un diagnóstico ya, en estos tiempos no es un diagnóstico exclusivo de pacientes de edad avanzada. ¡Gracias!